Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Dios te guarde y bendiga Que extienda su amor y te muestre el favor Dios te mire con agrado y te dé paz Amén, amén, amén Amén, amén, amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu llanto y alegría Él te ama, Él te ama, Él te ama Él te ama, Él te ama, Él te ama Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, 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 amén Que te cura con su gracia hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos Su presencia te acompaña donde quiera que tú vayas Que te llene, te rodee, va contigo, va contigo De mañana y de noche en tu entrada y salida En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama